Hola, hola, chicos. Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Hoy les presentamos, Kendall Jenner y Harry Styles se reunieron para hacer confesiones. Y lo que han dicho nos tiene muy asombrados. El día de ayer, Kendall Jenner y Harry Styles fueron los invitados de honor del famoso programa de televisión The Late Late Show. Y dentro de las muchas cosas que los chicos hicieron en él, pudimos verlos participando en una dinámica llamada Spill Your Guts o Fill Your Guts, la cual viene a ser algo así como el verdadero reto mexicano. Ya sabes, el juego en el que lanzas una pregunta normalmente súper incómoda y la otra persona debe elegir entre contestarte con plena sinceridad o realizar el reto que le quieras imponer. Aunque en el caso de este programa, el reto siempre consiste en comer cosas asquerosas. El asunto es que tanto Kendall como Harry revelaron muchas cosas que ignorábamos y obvio, queremos contarte todo al respecto. La primera en ponerse a prueba fue la modelo, a quien Harry le pidió que ordenara a sus hermanos del mejor al peor papá. Sin embargo, aunque antes de responder, la chica aclaró que considera que todos son maravillosos, su respuesta dejó boquiabiertos a más de uno. Pues según ella, de los hermanos Kardashian, Rob es el más comprometido con sus hijos. Y después de él, en este orden de más a menos, están Chloe, Kim, Kylie y hasta el final, Kourtney. No obstante, de las tres preguntas que le tocaron, esta fue la única que Kendall decidió responder, pues cuando se le cuestionó si alguna celebridad había intentado coquetearle a través de mensajes de Instagram, la joven prefirió darle un sorbo a un smoothie de salmón. Lo mismo que hizo cuando se le preguntó quién era la supermodelo más insoportable de todas, pues nuevamente eligió guardar silencio, aunque por ello tuvo que darle un insoportisco al miembro de un toro. Ahora bien, cuando a Kendall le tocó el turno de preguntarle a Harry, las cosas se pusieron aún más interesantes, ya que de entrada la chica le preguntó a su ex si alguna vez había visto un episodio de Keeping Up with the Kardashians, a lo que le respondió con sarcasmo, sí, aquel en el que comen ensalada en la cocina y todas gritan, afirmación ante la cual Kendall rió y respondió, has visto todos entonces. Inmediatamente después, Jenner quiso saber la opinión de Harry acerca de las carreras en solitario de sus ex compañeros de One Direction, pero esa fue una pregunta que el cantante optó por no responder, así que acabó comiéndose un escorpión. Tras esto, Kendall finalmente lanzó su última pregunta. Harry, ¿alguna canción de tu nuevo álbum habla sobre mí? Algo que el cantante tampoco estuvo dispuesto a responder, pues se quedó callado y mejor prefirió comer esperma de pescado, mientras Kendall, asombrada por su elección, reía a carcajadas. En resumen, el jueguito resultó igual de asombroso, incómodo y desagradable para ambas partes, así que la entrevista no solo valió la pena por ver a estos ex reunidos con la mejor de las vibras, sino además porque pudimos enterarnos de cosas que quizás de otro modo ellos jamás hubiesen confesado. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.